El tiempo pasa y estos famosos siguen demostrando que encontraron su media naranja y que el amor para toda la vida sí existe. Aquí te presentamos algunas de las parejas más estables del mundo del espectáculo que a pesar de los chismes, especulaciones y habladurías, siguen estando juntos. Los actores Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán han demostrado ser una de las parejas más envidiadas de la televisión y es que precisamente este 2018 celebrarán 24 años de casados. La pareja contrajo nupcias en 1994 y goza de una gran familia de cinco hijos. Los reconocidos artistas Gloria y Emilio Estefan también han puesto el buen ejemplo de que el amor sí rebasa fronteras pues los cantantes llevan nada más y nada menos que 38 años como esposos. Aunque hubo rumores de un posible divorcio la relación de Thalía y Tommy Motola sigue a flote desde que se juraron amor eterno en Nueva York. David y Victoria Beckham también gozan de esta lista y es que la pareja conjugó el deporte con la moda desde hace más de 18 años. Se casaron en 1999 y tienen cuatro hermosos hijos. El exitoso actor de Hollywood Will Smith ha revelado en diferentes entrevistas que siempre estará enamorado de su esposa con quien lleva más de 20 años. Mackie y Juan Soler también siguen tan enamorados como el primer día. Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina son dichosos en su relación. A pesar de fuertes rumores de una posible separación los actores han hecho todo para estar unidos y hasta han tomado terapias en pareja. Esperemos que esta lista siga creciendo y que el amor florezca entre las celebridades. Brilla como el sol, Harry Márquez. ¡Ay, qué bonito! Hay que estar pendientes porque aquí en Sale el Sol como es el mes del amor y de la amistad va a haber muchas sorpresas. En especial el 14 va a haber algo muy especial para todos ustedes. Pero todos los días va a haber algo. Me encanta. Gracias.